Hoy te voy a enseñar a poner emoji en todos los lados de tu computadora usando la tecla de inicio más el punto. Podrás poner emojis donde quieras. Vamos a probar. Entramos a nuestro navegador. Queremos poner un emoji aquí. Simplemente pulsamos la tecla de Windows más el punto. Y listo. Podrás tener emojis donde quieras. Si quieres en esta parte poner emoji puedes hacerlo. Donde tú quieras podrás poner emoji. De una manera sencilla y rápida.